Hola a todos mis layers y hoy estamos con la figura de Goku Ultra Instinto de Dragon Star de la marca Bandai Ese tiempo en sí quería conseguir esta figura, bueno fueron dos factores en sí que aquí en Perú está un poco caro Y también otro tema de que la gran mayoría que he visto el cinturón lo tienen naranja No sé si era un tema de daño de fábrica, no sé, pero esta pude conseguirla con cinturón azul Ahora lo bonito de esta Wave número 7 es que te viene con el brazo y bueno una mano adicional de Brawly Ya que pueden ver acá, número 3 Ultra Instinto, 3 acá y te viene con la mano, bueno con el brazo derecho Así que está muy bien, así que comencemos a abrirla Para ver más de cerca los accesorios que nos llegaron pueden ver acá Ya un pequeño detalle de pintura, bueno se les ha escapado a Dragon Star Pero también es un tema de precio calidad, no? Pueden ver el brazo de Brawly, brazo derecho, bueno con la mano adicional que nos llegó Así que muy bien, ahora las dos manos abiertas de nuestra figura de Goku Ultra Instinto Ahí se puede ver un poco mejor Aquí mucho mejor Y pueden ver las dos manos derecha e izquierda Ahora con el tema de la figura Articulaciones como siempre Bueno, rodilla Pierna Podemos ver los pies Bueno, las botas en este caso Brazos Ahora sí cabe recalcar que Hay un pequeño sonido que Tiende como que a romperse Pero es un tema de que está nuevo Pero sí tengan mucho cuidado Para que no No se rompa, no? Tengan mucho cuidado Ya que es una figura nueva Ya sería un poquito de lubricante ahí Para que gire más rápido Pero sí está muy bien Ahora tiene el torso Vemos la cabeza Que es 360 Pero quien le va a girar 360 por favor Así que Está bien ahí Bueno, codos Manos Brazo Pierna Así que en articulaciones está muy bien La figura está midiendo 16 centímetros Así que está en su escala Ahora en el tema de color Si hubiese querido que las botas Sean un poquito Más claras Al igual que las muñequeras Pero es un tema de gustos Bueno, el cabello sí Me encanta que esté plateado Bueno, es la última forma, no? La última Se podría decir transformación de Goku Ya menos que le meta a Kaioken Ya sería muy roto Pero en esta transformación Se ve genial Ahora, también en el detalle De lo que es el rasgado Por el tema de la pelea contra Jiren Está muy bien Acá hay más rasgado Acá también Se ve al fondo la piel Así que está excelente en esos detalles Ahora, por acá Como dije al principio Acá lo que es el cinturón En otras figuras Está llegando anaranjado Que me pareció Que, bueno Es un detalle de fábrica Así que busqué esta de azul Y está genial Y como pueden ver Todo el rasgado De acá De, bueno Su camiseta Bueno, su polo Y acá viene su cinturón Y está muy genial En serio Ahora el esculpido Está excelente para mí Pueden ver Toda la musculatura A mí me encanta Bueno, sabiendo Que es una calidad media Y he pagado No como la CCH Ni la FU RISE Pero Mejorando Con el precio Hubiese comprado una más Con más detalles Pero Teniendo ese precio en mente Están bien los detalles Ahora Podemos ver Vamos a ver la expresión Y la expresión Seré sincero Chicos No No es que me guste del todo Claro que en el anime Lo puedes ver Con más sombras Y si nota Se nota la cara de Goku Acá Ciertamente No es la Bueno, es la cara Pero No lo noto como en el anime Y es obvio Porque es una figura Pero Ese detalle No me gusta la verdad No como en otras figuras Que si se nota que es la cara Pero bueno En este tema Si No me gusta La expresión Cabe recalcar Ahora en el cabello Es como dije Se nota un poco grumoso La pintura Pero bueno No es un tema De pulir Se podría Customizar Pero Creo que Está Está bien Ahí nomás Ahora también Podemos ver en la parte de atrás La articulación De la rodilla Que si Quiero meter un poco Pero si Está un poco dura Tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado Chicos Tengan mucho cuidado En esa articulación Y bueno En las demás Ya que son figuras nuevas ¿No? Está muy bien En todos los detalles Vemos acá Sus abdominales Brazos Brazos Que está Muy bien Claro que es obvio Que como siempre Al momento de hacer una pose Se nota las articulaciones Acá Pero Es una figura Son figuras Y así que Se tienen que ver Las articulaciones Claro que en las SH Se notan También Pero son mínimos Y son mejores detalles Pero Por favor Has comprado una Dragon Star Y tienes que tener en cuenta Cuanto has pagado ¿No? Y adecuarte A los detalles Del precio Para poder cambiar Los accesorios Es totalmente fácil Chicos Quitan esta mano Van a ver que es Con un acople Y van a poner La mano Nada más Esa presión No es necesario Que estés Aplicando nada Ahora Si es un poco tedioso Ahora si puedo Decir Con fuerza Nada más Como pueden ver Y la otra mano Sería igual No es No es del todo difícil Así que Solo se pone Nada más Pero si es con Presionando Bien fuerte En serio Listo Ahí estaría Las dos manos De nuestro Goku Ultra Instinto Ahora Para poder comparar Con otras figuras Vemos acá Vamos a pararlo bien Listo ¿A qué sería? Si quieres comparar Con otras figuras Acá tienes Esa Naruto De Anime Heroes Puedes ver Y a su costado Vamos a poner A Thrones De Few Rise Para que puedas ver El tema De altura ¿No? Como han podido ver En el video La figura está simpática Si se han podido ver Los detalles Los colores Que va de la mano Con el precio Así que Si mereces estar En la colección Y además amigos Que te va a llegar Una figura adicional Y podrás armar A Broly Y también Hay muchas Wave Que vas a armar Muchas más Figuras adicionales Así que también Es un plus En Dragon Star Y bueno Ya terminó Con el video Muchas gracias Por llegar hasta Este minuto de video Tengo redes sociales También lo estoy dejando En la caja De la descripción Para que me dejen Su amor por ahí Y por favor Cuídense mucho Y nos vemos Hasta el siguiente video Chau Chau